No te imaginarás por qué Isabela Camille ya no soporta a Sergio Mayer y piensa en el divorcio. Sí, hay problemas familiares, cada que tenemos grabación hay problemas. Adivinen el motivo. Hoy Sergio Mayer se siente devastado. Estamos lo suficientemente maduros como para caer en eso. Esta famosa ya no lo soporta, está simplemente cansada de los escándalos. Y es que Isabela Camille ya no tolera la idea de seguir casada con Sergio Mayer. E incluso se habla de que ella ya piensa en un posible divorcio. Mucho se había tardado en reaccionar, pero finalmente la hermana política del actor Jaime Camille ya piensa en el divorcio del ex Garibaldi. Pues quiere justamente que sus hijas y ella tengan una vida tranquila. Y para eso debe alejarse de esta complicada relación. Relación que además le ha causado estar dando la cara constantemente para salir en defensa de su pareja. Quien siempre se anda metiendo donde nadie lo invita. Todo con la intención de simplemente figurar. Razón que le ha causado muchos inconvenientes a él y a su propia familia. Y es que Isabela está acostumbrada a tener una vida pacífica. Pues así la estuvo enseñando su padre político, el empresario Jaime Camille. Para nadie es un secreto que muchos escándalos han rodeado la vida de Mayer. Que si le quitó dinero a José José, que si se mete en lo que no le importa o que si se mete también en el caso de Héctor Parra. Y por eso ya entonces a Isabela le pusieron un ultimátum en su familia sobre que si no resuelve las cosas le van a quitar el apellido. Así que ella tiene que enfocarse en solucionar estos escándalos. Y por esa razón analiza seriamente seguir con su vida alejada de Sergio Mayer. Pero si hay muchas diferencias y problemas con mi familia, sí. Recordemos entonces que Isabela y Sergio se conocieron en el año 2004. Y de inmediato iniciaron un romance. Pues muchos aseguran que ella era la carta más deseada para el exdiputado de Morena. Vamos a ver qué pasa, estará documentado en el reality. Y a pesar de que don Jaime Camille no estuvo para nada conforme con esta relación. Él, para apoyar a su hija política, les aconsejó que se casaran bajo un ritual maya. Incluso durante más de una década, don Jaime Camille, reconocido por sus influencias en el mundo del espectáculo y de la política, patrocinó muchos de los proyectos de Sergio Mayer. Solo con la intención de que su hija política pudiese vivir cómodamente. No fuerte porque soy una familia muy divertida, somos muy divertidos, sí tenemos nuestras diferencias. Y al perder la vida a don Jaime Camille, Mayer no podía entonces dejar de tener la calidad de vida que estaba acostumbrado. Así que decidió vender su privacidad y la de su familia con un reality show. Y aparentemente esta fue entonces la gota que simplemente derramó el vaso. Incluso Isabela fue duramente cuestionada por su hermano político, quien al enterarse de este reality puso el grito en el cielo. Y con tanto pero tanto escándalo, ella trató entonces de hacer abajo este reality. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.